Tulipas de chocolate con helado de moras Las moras aportan fibra, vitaminas, sobre todo A, C y minerales sobre todo potasio, magnesio y zinc, que son antioxidantes. Tulipas de chocolate con helado de moras Tiempo de preparado, 30 minutos Información nutricional Calorias, 350 Receta de tulipas de chocolate con helado de moras Medio kilogramo De moras frescas o un paquete de moras congeladas Cuatro yemas de huevo Seis cucharadas de azúcar Un cuarto L de nata montada Tulipas y palillos de chocolate comprados Cómo hacer tulipas de chocolate con helado de moras Paso 1, Lavar las moras, escurrirlas, secarlas sobre un papel de cocina y triturarlas, pasar la mezcla por un colador para eliminar el granillo Batir las yemas con el azúcar en un cazo de fondo grueso hasta que estén algo espumosas y añadir la nata líquida Paso 2, Acercar el cazo al fuego y cocer lentamente, acercando y separando el cazo hasta que empiece a espesar Fuera del fuego, añadir el puré de moras, mover bien para que se mezcle y dejar enfriar Tener la cubeta de la sorbetera congelado Paso 3, Introducir la crema obtenida en la cubeta de la sorbetera y ponerla a funcionar hasta que se cuaje en helado Guardar en el congelador, formar bolas y rellenar las tulipas Decorar con hojas frescas de menta o hierbabuena y moras ¡Gracias!